Música 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 Bueno, el mundo de las líneas trenzadas está incorporando cada día más y más tecnología en la producción de nuevas líneas con unas características mucho más enfocadas a hacerle la vida más fácil al pescador. Sunline ha desarrollado una nueva tecnología que la denomina X-Plasma lo ha hecho en cooperación con una empresa japonesa muy grande, Plasma Concept Tokyo lo que consiste básicamente es en que hacen un tratamiento sobre la línea trenzada sobre la superficie de la línea trenzada con un plasma de iones que lo que consigue es que sea mucho más uniforme la superficie, menos rugosa con lo cual tenemos un hilo trenzado más suave que desliza mucho mejor que tiene un poquito más de resistencia que si no tuviese este tratamiento la línea trenzada absorbe mucha agua se han hecho estudios que las líneas trenzadas pueden llegar a aumentar 2.5 su peso por el agua que absorben entonces eso realmente es un problema de hecho cuando estamos empezando la jornada con la línea trenzada hacemos unos lances larguísimos y según va pasando el día cada vez lanzamos menos el motivo de eso es porque el trenzado, que al final es un polietileno, va chupando agua con el X-Plasma eso lo reducimos en más de la mitad de hecho, la gama SEGAI de Sunline se ha estudiado que durante una jornada de pesca solamente añade un 8% de agua la tecnología X-Plasma consigue una superficie, si lo mirásemos al microscopio consigue una superficie un 370% más resbaladiza un 260% más suave y un 117% más resistente a la abrasión los mejores pescadores de finés del mundo en el circuito americano que pan descanse Aaron Martin, Brett Naylor, Brett Hyde, Jason Christie han colaborado en el desarrollo de esta línea trenzada en las líneas trenzadas en cuanto al color hay un poco de discrepancia o piensa que con la línea trenzada se va a ser menos discreto los peces van a ver más entonces lo que se está utilizando mucho desde hace ya años es poner una línea madre de trenzado con un bajo de fluorocarbono para unir la línea trenzada y el bajo pues lo mejor es intentar hacer un FG, un nudo FG que sea más resistente, más discreto pasa muy bien por las anillas y podemos ponerle un bajo muy largo entonces teniendo un bajo de fluorocarbono que es invisible en el agua cuanto más visible sea la línea para el pescador mejor control vamos a tener sobre ella yo el que utilizo es el verde lima y la verdad que no he notado ninguna diferencia en cuanto al color de utilizar un verde oscuro o un gris respecto a colores más fluor de hecho hay otras gamas que se ofrecen en un multicolor como por ejemplo este Siglon P4 o la Defier que viene en rosa chillón si tenéis mucha manía en que los últimos metros de la línea no se vea podéis coger un rotulador y pintarle la última parte de la línea si pescáis trenzado directo pues lo podéis pintar en un verde oscuro o en un negro los rotuladores para tintar vinilos vienen muy bien también para eso si queréis hacerlo más discreto todavía en vez de pintarle una línea continua cada 30 o 40 centímetros podéis hacerle una raya para que el pez no vea la sensación de continuidad de línea por ejemplo para pescar hacer lances súper largos con un yerbaide vinilo pues un trenzado fino de 8 o 10 libras y un bajo de fluorocarbono pues te da unos lances en agua extra clara muy ventajosos con la tecnología X Plasma no pierde el color la línea no se degrada tanto y no se pela